¡Suscríbete! Prefiere abrir la pelota, pierna cambiada va Roger Carbó que saca al centro, un misil lo que acaba de mandar al área de Roger Carbó, nadie la impacta. Que sabe que siendo el carrilero centro de Beguer, al segundo palo, Molina muy bien, Belilla. ¡Palo! Para dos, la pelota por la izquierda para Beguer, está buena para el X, We are deep, se va al área Beguer. A la diestra, aquí viene Adri, bombazo arriba. No pasó tan bien. David que tiene buena zurda, se recorta David, se va por dentro, sigue David, se tiró, no. El penalti que ha tenido David. Ok, miramos el penalti, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y va a ser penalti para Gijandes. López por el empate. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Mucho juego, eh, mucho juego. Alberto, bueno, lo lanza ya. Sí, sí, sí. Justita la segunda de Gijandes, eso sí. Nando Quesada, disparo, la tiene Carbó. Llega tarde a toda velocidad, va Quesada, disparo de Carbó. No, por eso se me ha recibido descuento, eh. Ojito, Quesada, disparo al Argelo. En los últimos 30 segundos que quedan de este primer tiempo, disparo. A ver, con la diestra no, con la zurda sí, disparo. Cabeza. Opa, la pelota es buena para el XB. Llega Benillas de Madregal. Aquí viene Nando Quesada, la cuelga. El segundo palo la va a bajar David López. Se perfila para la zurda. Disparo de David, elevado. Pero bonito. Luminación, Jordi Ross se anima al disparo. Pegan a Antoni. ¡Uy! Intenta el rebate. Saura es con Ross. Centro de Ross. Tiene que volar Capi. Entrega para Antoni. Antoni a la carrera ante Saura. Se va, recibe Antoni. Punterazo, salvó María Leona. La tiene Gigante, Saura. Disparo. La tiene Capi. ¡Uy! 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 Se va a bajar hecha. ¡Uy! 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 Arriba, rica más falta de López, sí. Vale, gol doble para López. Y a ver qué tiene Gijantes. Fuerza. Con Ando Quesada, que sale al paseo atrás. Se perfila para la zurda, remate. Por Capi. Aquí viene Beguer, la pelota para Beli. Ya está Mario León. Se anima aquí. Tiene que acabar jugada. Por López, Mario León. No ha podido marcar en este escenario. David López, Uri Ponce, arriba. Miki, la pierde Miki. Rebote para Beguer. Para Rugger Carbó. La pierde con Uri Ponce. Aquí viene Uri Ponce, bounce, 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 bounce. ¡Bueno! Aquí, muy activo. Venía, disparo. ¡Fuego! Viene López, David. David se escora. Va por banda, David. ¡Gol! Se ve de fondo. Rugger Carbó conduce. Va Rugger. Amagó. ¡Tapó Mario León! Mario León se va a llevar la amarilla y va a repetir Rugger Carbó. Pues ahí está. Aquí viene Rugger. Carbó, Carbó, Carbó. ¡Gol! Va Sauras, Sauras, Sauras. Sigue Sauras. ¡Gol! Y vamos ahí a Javi Muir, preocupado en esta tanda. Aquí viene Beli. ¡Frenó! ¡Gol! Tres. Dos a dos en tanda. Aquí viene Raúl ante Capi. ¡Gol! Un salción muy larga. Se le fue un poco larga. ¡Palo! La victoria. Fran Cortés. Fran ante Capi. Fran, Fran. ¡Capi! Importantísimo. Dorado en carrera. Vale, Quijuillertín. Dorado. ¡Tapa! Miki que no quiere ni ver el penalti. Iván Pérez ante Capi. ¡Gol! El cable del Pfeiffer, ahí está. Bueno, David López que trajo...